Hola, bienvenidos a un nuevo video. Por el día de hoy voy a hacer la decoración que les dije en el video anterior. Aquí tengo ya las bases y voy a utilizar las dos bases para que ustedes vean de la forma en que yo la voy a usar. Aquí tengo estas mantas, voy a utilizar esta y esta gris. Esta que es como plateadita o gris. Entonces, miren, estas son las que uso yo para forrar cualquier cosa porque estiran. Miren, ahorita voy a forrar esta base, la voy a forrar con estas dos telas. Lo que voy a hacer es ponerla doble porque, o sea, yo quiero de este color que me quede la base forrada. Pero como esta es muy transparente, miren, es bien transparente, no quiero que se vea del otro lado. Así que por eso voy a ponerle esta para que oscurezca un poco la base y al ponerle esta que se vea muy bonito y que no se transparente. Así que voy a usar estas dos mantas, miren, para forrar la base. Y esta otra pues no la voy a forrar, sino que la voy a decorar. Le voy a poner algunas florecitas, ahí van a ver, les voy a estar mostrando paso a paso como voy a ir haciendo esta decoración ahí para que ustedes pues se den una idea de cómo usar las bases. Ahorita voy a comenzar a forrar la base. Yo como les dije, pues utilizo estos ganchitos de para estirar bien la tela y que quede bien estiradita, que no quede muy floja. Y bueno, miren, así es como quedó la base. Ya está cubierta, ya está bien forradita con las dos telas que les pusimos. Miren, así es como queda. Así no se transparenta nada. Ahí están las dos telas. Y acá atrás, ahí les voy a mostrar cómo quedan. Ahorita voy a comenzar a inflar los globos. Los voy a combinar así bien. De este rosadito, de este que brilla un poquito. Y de estos otros. Ahí van a ver cómo va a quedar la decoración. Se los voy a ir mostrando. Ojalá y les guste. Miren, a mí me gustó esto. Pero, miren, está algo arrugadito. Cuando esté así, pues se le pasa un poquito la plancha para que quede. Porque lo que pasa es que esta tela, la de encima, pues no estira. Por eso es que siempre va a quedar así, así arrugado. Porque no estira. En cambio, la gris, la de atrás, esta sí estira y no queda ninguna arruga. Solo hay que estirarlo bien para que no quede ninguna arruga. En cambio, esto por más que lo estire, pues no se borran las arrugas. Y miren de acá atrás. Cómo quedó de acá atrás. Pero lo de atrás, pues no importa porque queda pegado a las paredes. Miren cómo quedó de acá arriba. Ahí lo amarré con estos globitos largos y también con ganchos. O le hizo algunos nudos. La cosa era que quedara bien, bien estiradita. Miren, así es cómo quedó de atrás. Ya está lista mi base. Ahorita a rellenarla de globos. Bueno, no va a ser así como un relleno. Pero ahí les voy a mostrar cómo va a ir quedando. Y bueno, miren, ya comencé a poner los globos acá. Ahorita estoy poniendo el último, creo. Voy a medir a ver cómo va a quedar. Miren, esta es la base. Que después la vamos a rellenar. Vamos a ver ustedes, esto se rellena con los globos con nosotros que se van a combinar. Lo voy a poner acá, de esta forma en la base. Lo voy a amarrar así, miren. Al gancho. Y luego lo voy a abrir y lo voy a poner allá. Para que no se me caiga la guirnalda. Va a ir hacia un lado. A este lado. Ahora voy a poner esta base que quede enfrente. Alguno así a un lado. Uno bien enfrente. Y esto va a pasar acá. Así que se va a pegar. Ahí. Y ahorita lo tengo que rellenar bastante para que quede bien gordito. Acaba que tope al metal. Que no quede así flojo. Para que no se mueva. Y ahorita lo voy a ir rellenando con los demás globos. Y ya van a ver que se va a ver muy bonito. Y bueno, miren. Ya les puse los otros globitos. Así va quedando allá más gordito. Ahorita faltan estos. Ya hice algunos. Ahorita se los voy a ir poniendo así calenteados. Para que se miren bonito. Y acá. Miren. De este lado le voy a poner flores. Pero primero voy a terminar de rellenar aquí la base. Para que se mire bien bonito. Miren los colores que le voy poniendo. Así es como va quedando. Combinan con la manta. Y esto. Miren. Por el momento va a quedar así. Las tengo así sin nada. Porque todavía no he hecho las fundas. Para que quede así sobradito. O también lo que puedo hacer. Es pintar esta base. De dorado o plateado. O las fundas que voy a hacer pues próximamente. Cuando me la pidan. Pues hago la funda del color que quieran. Por el momento pues no tengo fundas. Pero si sería bueno de pintarlo de dorado o de plateado. Para que se mire más bonito. Que se mire más. Porque por el negro pues no se mira mucho. Entonces por el momento así va a quedar descubierto. Solo le voy a poner acá unas flores. Para que se mire así bien bonito decoradito. Pues entonces voy a terminar de ponerle acá. Los globos. De rellenarlos. Para que se mire así bien. Bien gordito. Aquí abajo. Para que no se salga de acá. Porque aquí no está amarrado. Por eso deje así más acá de este lado. Para que no pasen los globos. Para acá y se salgan. Miren aquí como va quedando. Voy a ir poniendo estos globos. Donde hayan algunos espacios. Para que no se mire. No se mire vacío. Y bueno miren así es como va quedando. Ya terminé con los globos. Ahorita lo que voy a hacer es terminar el detalle de este lado. De ponerle las flores. Ahorita se las voy a poner. Y les muestro el resultado final. Bueno aquí también se le puede miren poner el nombre del cumpleañero. O un número de los años que va a cumplir. O lo que sea para rellenar ese pedacito ahí. Y se vea bonito también ponerle luces. Miren queda muy 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 bonito. Bueno entonces ahorita le pongo las flores. Y les muestro como queda. Y bueno miren así es como me quedó la decoración. Ya terminado ya terminada. Le puse estas flores allí. Para que ustedes se dieran la idea. Estas son las que es el facto de los globos. Ahí se las puse. Para que miren como queda bonito. También se le puede poner solo el número en grande. Para que se vea bien. O así como las que se dio. O el nombre del cumpleañero. Queda muy bonito ahí es. Depende del gusto de cada quien. Y a esta base miren le puse estas flores para decorarlas. Porque por el momento todavía no tengo las fundas de acá. Para que se vea muy bonito. Porque al ponerle funda acá. Y que combine con lo de atrás o con los globos. Queda muy bonito. Pero por el momento así lo puse. Miren se mira muy bonito. Bueno espero que les haya gustado este video. Que les sirva de algo. Que se vea un poquito. Ahí para equipar a sus decoraciones. Así es como me quedó. Así es como lo compité. Y gracias a todos por su apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.